la prestación de energía eléctrica que vinda Repsa ¿qué papel ocupa? ¿cuál es el rol? ¿cuál es el trabajo que está realizando? si tiene conocimiento el defensor del pueblo con respecto a esta situación bueno mira, lo mismo de siempre Guillermina, nosotros bueno, ustedes también lo hablan mucho en Formosa tenemos este problema de que no funcionan los organismos de control tenemos una matriz de poder a la cual no le gusta ser controlada es más ve al control del Estado como una cosa distorsionada y es lo más normal es lo más natural, digamos el que gana gobierna y los que pierden controlan a los que gobiernan eso debería ser así y todos los organismos de control en cualquier sociedad moderna y respetuosa del Estado de Derecho están directamente en cabeza de la primera minoría parlamentaria o bien para el nombramiento se necesita un número especial en la legislatura que conlleva un consenso de todas las fuerzas políticas fíjate vos para designar al defensor del pueblo de la nación necesita el acuerdo del Senado con las dos terceras partes de los miembros que componen el cuerpo entonces te obliga a nombrar a una persona que sea de consenso por lo menos con todo el arco y en ese caso puntual exige que la persona designada como también sucede con el Auditor General de la Nación esté en cabeza la designación de la primera minoría parlamentaria bueno, acá en Formosa no pasa nada de eso la designación del defensor del pueblo de Formosa que se produjo ahora la renovación con la anterior composición de la legislatura antes de que yo asuma el 10 de diciembre es directamente a propuesta del gobernador y con una mayoría simple de la legislatura entonces el puesto de defensor del pueblo de Formosa es un puesto que está en cabeza o la designación está en cabeza del gobernador entonces vos designás a una persona para que defienda a la ciudadanía de Formosa en contra de los abusos que pueda cometer el gobierno y esa persona es designada por el gobierno ¿me entendés la parada de negocios que tiene? y pagada por los ciudadanos porque la remuneración de lo que percibe en un haber mensual la pagan los ciudadanos es independiente totalmente del gobierno absolutamente la empresa es estatal el que encargado de controlar la pertenece a ese mismo gobierno entonces no hay no hay mucho para donde lugar para donde disparar Miguel pero desde el origen mismo de la designación ya te ves por supuesto por supuesto este tipo de cargo requiere como el caso del procurador general de nación como el caso del defensor del pueblo de nación que vos estabas citando de mayorías especiales y por lo general debería estar en manos de gente que o sea independiente o pertenezca a la oposición en muchos casos el caso de la auditoría también general de la nación hay tantos casos de esto pero bueno estamos en esta provincia donde se parece cada vez al macondo de Gabriel García Márquez bueno absolutamente bien lo vamos a llamar para hablar de distintos temas en el resto del año diputado vale a la oposición como siempre muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias gracias